El semillero de investigación de la Universidad Libre en el Socorro se ha convertido en una valiosa herramienta para que varios de sus estudiantes desarrollen procesos de exploración y encuentren datos y motivaciones para llevar a cabo métodos de investigación en diferentes temas afines con sus carreras. El tratamiento de aguas residuales del café por el tratamiento de Fenton, que es un químico que estamos utilizando para que las aguas salgan en óptimas condiciones para descargarlas en un río o lo que sea cercano. Una de las tareas difíciles que enfrenta la actual generación de jóvenes estudiantes es la transformación de las culturas y costumbres arraigadas en los procesos productivos que se desarrollan desde hace muchos años. Estos proyectos de investigación buscan mejorar los procesos reduciendo el daño ambiental que se está generando. Ese trabajo junto a dos compañeros realizamos todo un semestre trabajando sobre un tratamiento de aguas residuales del café, buscando alguna posible solución y pues fue un trabajo de todo el semestre, casi todos los días.